¿Qué es más? Está cerca. Mira que clara hace la cámara aquí, va a estar tomando, pero cuando ya hace ya le tira el normal. Como que fuera temprano. Pero cuando ya te la... Ahí viene Evin. Temprano salí de trabajar. Temprano salí de trabajar. El agua. Ya está hospitalizado. No, yo también. No, ya me dijo usted. Sí, está ahí en Clarito. ¿Qué es más que metieron más? Ahí están las máquinas. ¿Cómo estamos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ni vale el que ando ahí encargado. Ahí está. Esa subida no quería tierra, eso quiere más bien bajar. Bajarle exactamente. y bajarle desde acá arriba el chico está loco lo vas a dejar todo empolvado ya que me acabo de bañar hay un tonto ahí le puede pegar su velga más bien ese chico es pendejo hay un tonto que le puede pegar su velga ayer cuando prendió el sol pegamos a todos los líderes de roca en el corredor y me dijo ayúdame a ligar aquí y me puse a ligar a la primera línea y las máquinas donde están? aquí está donde estaban, donde eche, ya se fue por eso miramos una aplanadora de allá venía por la calle aquí el que? que ya era bajado desde el delito pues si voy, mira que le hacía así, mira ve así le hacía mira dos quejas tuyas una que andas con el casco aquí y otra que andas compitiendo con Ranieri y Ranieri trabajando con el casco ya y Ranieri trabajando con el casco ya y Ranieri trabajando con la mañana con Ranieri andas ve ya por los palillos y las cosas camolon está en buen estado a ver a ver qué Sullivan para que te vea viejo es una herramienta de esas que no es mejor tener los propios a mi muchas a mi muchos me dicen no me dijo el jefe de género ya con el pisto va a comprar no viejo leo no ya estoy viejo no miro mucho no yo voy a rebajar y me vale sabe por qué lo primero que venimos hoy le pegamos pelgado tal vez no fue el camino y no creo que se te cayó me quedaste de una puta y como huevo y yo no me quedaba que yo no tenia una que me cayo la moto a ver a puta vos le quedaste de una vija me quedaba de una puta que le cayo la moto con dientesita vos no me quedaba de una puta ni pija yo lo vi entonces ah ah que vio a la pija me quedé despare la puta y yo vos lo uso para los mandados de el Vienen unas lepijas que vaya a ver pa, tranquilera, pongo en la casa, yo todo el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.